Hola Giramundos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Mi nombre es Ricardo Pipi Zarate, estoy con mi compañero Andrés Mussolino, somos integrantes del Club Atlético Guitarrita. Vamos a estar el domingo 10 de octubre en el Teatro Julio Quintanilla, en el ciclo Tango Cuyano, que organiza Barraganas, Tudillo Vega y la Orquesta Atómica. Bueno, este domingo 10, las entradas están por entrada web, por las redes, ahí se las pueden conseguir. Estamos muy contentos también con la convocatoria que tiene, en este caso, el ciclo que se está haciendo. La verdad que está buenísimo, compartiendo también con otros colegas músicos dentro del palo del tango, el tango, las milongas. Un poco el trabajo del conjunto también es ir a tocar a las milongas, es salir a los patios tangueros, es mostrar un poco nuestro trabajo. Es importante este ciclo porque es parte de muchos otros ciclos que se están dando en este tiempo en Mendoza, con muchas movidas que organizan de manera independiente las mismas agrupaciones. Así que compartir esta fecha es muy importante para nosotros como el CAJ. Y bueno, agradecemos y esperamos esa compañía del público que se arrime al teatro porque es parte de que siga andando esta rueda con estos ciclos. Show, con todo, luces, sonido, una pareja de bailarines que nos va a acompañar, que va a estar buenísimo, unos bailarines ahí, dándolo todo, como siempre, una pareja mía. Así que, sí, va a estar buenísimo, va a estar buenísimo. Nos esperamos. ¡Gracias!